¿Qué tal, Jill? Qué gusto saludarte. Gracias a ustedes, de verdad, por permitirnos entrar hasta sus hogares. Vamos a ver las condiciones de qué más, pues del pronóstico del tiempo, ya casi mitad de semana. Y bueno, continúa el calor a todo lo que da, también las precipitaciones, pero vamos a ver exactamente en este momento para que tome nota. Por el momento, bueno, pues tenemos la temperatura aquí en la Ciudad de México, oscilando a los 16, 15 grados centígrados. Tenemos que está lloviendo en algunos sectores, así es que por favor, píldora la paciencia, amigables al volante. Y utilizar el cinturón de seguridad, que esto es sumamente importante. Vamos a ver nuestra buena imagen de satélite, que nos indica, bueno, lluvias, tormentas eléctricas importantes debido a varios factores. Tenemos por un momento, bueno, pues la onda tropical número 9, la temporada al sur de las costas de Guerrero, aunado con línea de inestabilidad en el interior del país. Onda tropical número 10, entre las costas de Oaxaca y Veracruz. Y una zona de inestabilidad que ya tiene un 40% de desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero. También tenemos el potente huracán Blas, pero bastante alejado de nuestro territorio nacional, así es que este factor no nos afecta, todo lo contrario. Por el momento, pues vamos a ver las precipitaciones más importantes para el día de mañana, que se van a concentrar en la parte de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, además de Veracruz. Tenemos lluvias torrenciales en estos sectores en la región del noroeste, también tendremos algunas lluvias presentes para el día de mañana. Y hablando de calor infernal, bueno, por favor, pildo a la paciencia, sobre todo en la región del noroeste, abarcando la parte de Sonora, Norte de Baja California. Tenemos temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, directo a los rayos del sol, todavía muchísimo más calor en estos puntos. Mientras que en la parte de Nuevo León, Guahuila, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, también hay que extremar precauciones, porque las condiciones igualitas, muchísimo calor para el día de mañana. Lo más importante es, solamente se concentran en la parte de Nuevo León, Guahuila, Tamaulipas, a la mañana, rachas que podrían alcanzar kilómetros por hora. Veamos, aquí en la Ciudad de México, bueno, pues, excelente, pero, 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 máxima 23, 24 potenciales de lluvias, solamente a la parte de Más adelante, Más adelante, seguimos con mucho más en una hora. Gracias, Furby, gracias a ustedes por seguir sintonizándonos ya mañana, mitad de semana, lluvia, alegría y por lo pronto, bueno, las condiciones aquí en la Ciudad de México, les platico. Bueno, pues, tenemos la temperatura oscilando en los 16, 15 grados centígrados, la posibilidad de lluvia latente en un 40%, inclusive en algunos puntos, bueno, pues, ya se presentó la precipitación, así es que, por favor, extremen precauciones, el pavimento está bastante resbaloso. En la imagen de satélite, sin duda alguna, varios factores en conjunto estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, uno de ellos, bueno, pues, es la onda tropical número 9 de la temporada y también se aúna la número 10 que va a tracito de esta misma, por lo pronto, máximas y mínimas temperaturas para que tome nota. Bueno, pues, les platico que en la región del noroeste, un clima totalmente seco, en la parte de Mexicali estamos esperando la máxima, rebasar los 42, 43 grados centígrados, Hermosillo nos vamos con 39, mientras que en Culiacán 37 y mucho, muy agradable la parte de Tijuana, máxima temperatura 24, 25 grados centígrados. Vamos a vigilar también, por supuesto, la región del noreste para que extremen precauciones, temperaturas que directo a los rayos del sol estarán rebasando, casi los 40 grados centígrados, sobre todo en la parte de la Sultana del Norte con 37, en la parte de Ciudad Victoria 37 también, grados centígrados del día de mañana en la parte de Zacatecas, muy agradable por ellas, saludos, 23, 24 la máxima, temperatura, no hay precipitaciones, todo lo contrario, el bloqueador solar es sumamente importante tenerlo a la mano y vigilemos también la parte del centro norte donde vemos cielos, de todo, un poquito de sol, lluvia, nube, tormentas eléctricas y bueno, pues las temperaturas varían, que van desde los 21 en Pachuca hasta los 34 en la parte de Colima, playas del Pacífico, excelentes temperaturas para disfrutar por allá de la playa, así es que no se me preocupen si llueve será por periodos cortos y aquí en la Ciudad de México mañana no sigue lloviendo, así es que pues a extremar precauciones y esto es principalmente en la tarde noche. Tómenlo en cuenta, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial y que pasen muy buenas noches. ¡Gracias!